El enemigo ha tomado un rehén y puesto un chaleco bomba a uno de sus miembros. Lo ideal es neutralizar al hombre bomba de un solo disparo. Es una situación muy delicada. Glass usa un rifle corto de francotirador OTS-03 con mira telescópica y silenciador. Con él elimina hostiles a corta y larga distancia. Una vez asegurado el rehén, los botes de humo le darán cobertura visual mientras avanza entre los edificios y contenedores hasta el punto de extracción. Rehén localizado. Vayan a su posición y asegúrenlo. Rehén localizado. Sof. 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 ¡Ah! 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 ¡Uplidme! ¡Que recargo! ¡Necesito recargar! ¡Cubre mi espalda! ¡Anavigo! 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 ¡Tenemos al rehén! Llévenlo al punto de extracción. ¡Hemos perdido al rehén! Deben asegurarlo. ¡Mantengan a salvo al rehén! ¡Se acercan enemigos! ¡Asegurando rehén! ¡Rehén asegurado! ¡Saquen al rehén! ¡Rehén libre! ¡Aseguren al rehén! ¡Aseguren al rehén! ¡Apastos! ¡Apastos! Rehén, monstruo! ¡Rehén asegurado! Vayan al punto de extracción. Por aquí. Tren rescatado con éxito. Gracias por ver el video.